Continuamos aquí en TV Sur Noticias y hacemos el enlace de inmediato con Doña Cinia Chávez. Ella es la directora del Instituto del Café de Costa Rica para hablar sobre la mano de obra para la cosecha del café 2020 en nuestro país. Específicamente para cantones como Pérez Celedón y también el Cantón de Cotobrús. Doña Cinia, bienvenida a TV Sur Noticias. Y la primera pregunta se enfoca en esa mano de obra que va a venir desde Panamá. Se habla de 7 mil indígenas, no bebugle, que estarían ingresando al territorio costarricense, que tendrán ese derecho de ingresar a nuestro país para colaborar con la recolección del café. Esa cifra de 7 mil personas es correcta, es lo que se está manejando hasta el momento por parte de ustedes. Bueno, no hemos puesto una cuota de cuántos ingresen o no, sino que se ha establecido un protocolo que deberá seguirse y hemos estado desalentando, porque tampoco hay prohibición al respecto, de que ojalá ingresen hombres y mujeres que no se encuentren en estado de gravidez o en alguna vulnerabilidad y preferiblemente sin niños. Esto es como, digamos, una instrucción de carácter general, pero no puede ser restrictiva en atención a todos los tratados de derechos humanos. Nosotros imaginamos que para este año es muy probable que el número de indígenas o de esta etnia, no bebugle, ascienda entre unos 7 o 8 mil personas. Recordemos que usualmente vienen unos 15 mil. El sector se ha organizado de una forma muy buena y yo me siento muy, muy satisfecha, tanto con los productores de café y las firmas beneficiadoras de Pérez Celedón como de Cotobrús, que han generado una sinergia importante y se han ocupado no solo de conocer y entender perfectamente los protocolos, sino seguir a pie juntillas lo que las autoridades sanitarias nos han indicado para hacer de nuestras fincas espacios seguros, porque ese es como el gran desafío que tenemos. Yo creo y estamos a la espera, porque aún las autoridades nos han dado la fecha de salida, pero estamos a la espera de la fecha de salida de los indígenas hacia Costa Rica, estamos a la espera de que eso se formalice lo antes posible para empezar ya el proceso. ¿Por qué puede ser que disminuya el número? Bueno, porque este año no pueden venir a la libre los indígenas a buscar en un parque, a ver quién, qué finca los recoge o se los lleva, sino que tienen que venir contra pedido de fincas que han sido previamente autorizadas porque tienen la capacidad para recibir a esos indígenas, para hacer con ellos la cuarentena de 14 días que da garantía o seguridad del estado de salud en que ellos se encuentren y poderlos incorporar al proceso de recolección. Doña Sinia, en cuanto a esta población que va a venir desde Panamá, ¿qué pruebas tendrán que cumplir, qué requisitos para tener ese acceso al territorio costarricense? Bueno, ellos deben venir con su salvoconducto y con un carnet de salud binacional que lo otorgaría el Ministerio de Salud de Panamá y en ese proceso de formalización se encuentran, o si no, alguna autoridad superior con carácter migratorio como la OIM que puede acompañar este apoyo para que ellos puedan ingresar. A todos se les hace examen para estar seguros de que vienen en condiciones saludables, se les toma la temperatura, pero además se les da ese seguimiento o esa trazabilidad para garantizar que todos van a estar en buen estado de salud. Decía usted que la fecha de ingreso puntual no está establecida, pero ¿la salida de ellos qué está prevista? ¿A finales de este 2020 o un poco más? No, ellos normalmente se quedan seis meses en Costa Rica y esto lo he hablado muchísimo porque estábamos analizando, imagínese que el salario mínimo en Panamá es de 300 y un poquito de dólares, mientras que en Costa Rica es de 500 y resto. Entonces, claramente, este atractivo económico al que ellos ya están acostumbrados, porque hace bastante tiempo que vienen y van, hacen que ellos se queden normalmente como hasta marzo, porque ellos inician y apoyan el proceso de recolección en Coturú, si parece el Edón, pero después migran a Los Santos y son grandes apoyadores de la recolección de café de la región de Los Santos. Decía que vienen porque ellos tienen que bajar de sus comarcas, se han designado dos lugares, que ahorita yo no recuerdo los nombres, pero que son donde ellos tienen que ir para acreditarse, para enlistarse y para recibir su carnet binacional de salud. Entonces, eso, digamos que ahora lo que tenemos es una inmigración ordenada, es decir, ellos van a entrar a Costa Rica de manera ordenada, previamente identificados y además con un destino de finca específico. Lo que haría después es que si ellos se van a cargar de finca, que es muy natural en el proceso de recolección de café, el productor debe notificar que esos indígenas han salido de su finca y que van para algún otro lado, o los indígenas deben hacerlo saber a las autoridades sanitarias que están dándoles esa trazabilidad. El tema, doña Sinia, de los productores también es importante y enfocarnos en eso. ¿Hay sanciones y sanciones fuertes para algún productor que contrate mano de obra de forma ilegal en cualquier parte del país? Pero concentrarnos en este momento aquí en la zona sur. Sí, absolutamente. Ya han recrudecido y por eso nosotros hemos llamado a todos los productores de café para que colaboren con los migrantes con marraigo que se encuentran en el país. Recientemente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Seguridad con Migración elaboraron un decreto ejecutivo que abrió una ventana de oportunidad para aquellos migrantes con marraigo que ingresaron a Costa Rica del 15 de enero del 2016 a el 15 de enero del 2020, facilitando un sistema mucho más amigable. Deben pedir una cita e ir a las agencias del Ministerio de Agricultura en todo el país para que puedan llenar el formulario. Ningún productor de café debe tener en sus fincas migrantes que no estén documentados porque la sanción es muy severa. Recrudeció, eso es una nueva ley de la República que anda en el orden de los 4 o 5 millones de colones la sanción por migrante que se detecte sin regularizarse en las fincas. Así que nosotros llamamos muy atentamente porque este procedimiento de regularización de migrantes con marraigo, que es como se llama, estará en disponibilidad hasta el 25 de septiembre de este año, de manera que cada día que pasa son los días que quedan para hacerlo y yo insto a todos aquellos que conozcan de migrantes que estén bajo esa condición y que entraron al país en esa ventana de oportunidad y que no se fueron, porque eso fue muy importante cuando el Presidente de la República lo advirtió, pues que entonces gocen ahora de este procedimiento preferencial y expedito para que no vayan a verse afectados ni ellos para que no los deporten ni el productor de café pagando una sanción o el productor agropecuario, porque esto es para todos los productores agropecuarios. Y también continúa el llamado fuerte por parte de las autoridades para que generaleños en este caso y gente de Cotobrús y mano de obra costarricense vaya este año a los cafetales. Claro, no nos cansamos de invitarlos para que asistan, vayan a los cafetales, ustedes viven cerca de todos ellos y las comunidades deberían volcarse a aprovechar esa oportunidad. Hemos visto con enorme preocupación la tasa de desocupación que está mostrando el país de un 21%, nunca en la historia de Costa Rica hemos llegado a esos índices y me imagino que la región de Pérez Celedón no es la excepción. Recordar que toda la cosecha cafetalera pondrá a disposición más de 48 mil millones de colones. Entonces es una extraordinaria oportunidad no solamente para que recolecten café en Pérez Celedón sino que cuando la cosecha ahí acabe puedan moverse ojalá a la región de Los Santos, al Valle Central y que encuentren condiciones apropiadas para que puedan estar una temporalidad en esos lugares y aprovechar muy bien la cosecha de café y tener un ingreso adicional. Doña Sinia, como siempre, un gusto conversar con usted aquí desde TV Sur Canal 14 en Pérez Celedón el saludo cordial y siempre muy atenta con nosotros. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, un abrazo muy cariñoso para todos mis queridos amigos de Pérez Celedón recordándoles que es muy importante que apoyen al pequeño productor de café que es esencial en su región cafetalera y que muy pronto nos veremos por allá. Cuídense mucho, por favor. Era Doña Sinia Chávez, la directora del Instituto del Café de Costa Rica que nos comentaba un poco el tema de la mano de obra. Repetimos, unos 7 mil indígenas del sector panameño serán parte de la cosecha de la recolección para este 2020 tanto en Pérez Celedón como en Cotobrus. Pausa comercial, la segunda en esta edición de TV Sur Noticias. Ya retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!